En directo y sin barrera, palco deportivo Sport Noticias, entramos en Sala de Prensa. Y ahora, Sala de Prensa, los especialistas del ciclismo, con todos sus comentarios. Sala de Prensa, por su canal virtual directo y sin barrera. Sala de Prensa, amor infinito por el ciclismo. Señores, ustedes tienen la palabra. Muchísimas gracias, Gustavo Alberto El Tato Sanín, en territorio rizalaldense. Ha concluido esta primera etapa, lógicamente el agradecimiento para Andrés Sanín Montoya, el agradecimiento para nuestro comandante de narradores y comentaristas de América, Alfredo Castro, desde la capital española, acompañando este arranque de la vuelta a Burgos, que ha dejado a Pavel Weiner, el corredor del DSM Firmeniz, como vencedor. El segundo lugar para Giacomo Nisolo, del Q36 ProSight Twin Team. El tercer lugar para Iván García Cortina, de la escuadra telefónica española Movistar. El cuarto lugar para Eduardo Afini, del Vilma Alicevay. Y en el quinto lugar, Ivo Oliveira, de los Emiratos Árabes Unidos. Esos son los cinco corredores. Khaled Iguan, que aparecía como hombre señalado a pelear la victoria y, lógicamente, esperábamos. Nosotros, la aparición del colombiano Álvaro José Jochagui, pues no pudo estar dentro de los diez primeros, pero Khaled Iguan sí se metió en el noveno lugar. Primer líder, Pavel Weiner, el hombre del DSM Firmeniz. Así es de que, bienvenidos a sala de prensa. Al término de esta jornada, la primera de la vuelta a Burgos 2024, que tuvo un viaje de 168 kilómetros, iniciando en Bilbiestre del Pinar, concluyendo en Burgos y disputando en el camino. Tres puertos de montaña, dos de tercera categoría, uno de segunda, y un sprint especial en este inicio de semana, inicio de la actividad ciclística que nos llevará en este agosto a la disputa de la Vuelta a España, la carrera que estará alargando en territorio de Portugal y que tendrá presencia de grandes figuras del pedalismo internacional. Don Daniel Arturo Quevedo, que veo palco deportivo en la capital colombiana, Sport Noticias, Júcuta, de Carlos Arturo Salazar, de Tu Mundo Estéreo, nuestras diferentes plataformas, y lo que ha quedado de este capítulo inicial, de la Vuelta a Burgos 2024, Dani. Pues, Macedonio, una linda etapa, y en el remate teníamos varios candidatos, pero obviamente también habían muchos intereses. Y bueno, los candidatos que teníamos llegaron ahí dentro del top ten. También el líder, el corredor Pavel Wittner, que fue el que se alzó con la jornada, 10 segundos de bonificación, eso lo coloca por encima de todos. Realmente la llegada en la clasificación general, ya como ni solo en el segundo lugar, que todos los que vamos a mencionar llegaron con el mismo tiempo, el tercer lugar para Iván García Cortina, el primer español que aparece en la etapa, y en la clasificación general, Eduardo Affini, italiano, que es, hace el cuarto lugar. Ivo Oliveira, el portugués, que hace parte del equipo de los Emiratos Árabes, es el quinto. Ide Schering, que hizo la sexta posición, uno de los que mencionamos, el alemán, Marius Meinhofer, del Tudor, se ubicó séptimo. In Heiduk, en el octavo lugar. Khaled Iwan, que era el gran favorito para el Sander con la etapa, terminó en el noveno lugar. Y Sander de Pestel fue el décimo, para cerrar los primeros días en el sitio de arriba, indicando que a partir de Khaled Iwan, la diferencia para los del otros todos es la misma. ¿Sí? Que... Porque, es decir, va a ser una diferencia de la bonificación, y un segundo que tomó en el sprint, sería de once segundos, que le toma a partir, bueno, a partir de Eduardo Fini, porque ganó seis segundos de bonificación, allí, ya como ni solo, le ganó cuatro, Iván García Cortina, y su compañero de equipo que había ganado los segundos, también los tres segundos, en el paso de la sprint. Así que una linda carrera que se vino a definir en los últimos kilómetros, hubo una escapada desde muy temprano para tres pedalistas que estuvieron caminando solo durante todo el tiempo, pero cuando el lote decidió a ir por ellos, fue y el resultado es el que acabamos de entregar, los diez primeros, y el lote que llegó ahí, precisamente con el mismo tiempo van a estar todos, y ahí están los ocho colombianos, dos ecuatorianos, y un uruguayo, de la escapada, la fuga que se presentó, donde inicialmente fueron cuatro corredores, después quedaron tres, y al final vino ese camino de ir encontrando lo que esperaba el lote, ir a la cacería de los fugitivos, donde estuvo Rodrigo Álvarez, del Burgos BH, Diego Pablo Sevilla, del Polte y Cometa, donde aparecía Eike Mintegui, el corredor de Lebuscatele, de Euskadi, y Lucas Hamilton, del Giaico Alula, que fue el primero, de los aventureros de la etapa, en quedarse, y ser alcanzado, por el paquete principal, pero esos tres corredores, Álvarez, Sevilla y Mintegui, alcanzaron a tener cerca, de los dos minutos de ventaja, con relación al paquete principal, después vino el trabajo, la persecución, la cacería, y al final es el corredor, Pavel Wigner, del DSM Firmenich, en esa recta, después de la aparición, de Iván García Cortina, el corredor español, del Movistar, pues se fue, Wigner, consiguió la victoria, y se ha convertido, en el primer líder, de la carrera, había ganado, un segundo de bonificación, en ese sprint especial, único de la etapa, disputado, en la Royal, y ha quedado, con 11 segundos, de ventaja, sobre el grupo, de corredores latinoamericanos, donde digo, latinoamericanos, me refiero, a los 8 colombianos, a los 12 ecuatorianos, y a Eric Antonio Pagundes Lima, el corredor uruguayo, que está en competición, 11 latinoamericanos, que iniciaron hoy, la vuelta a Burgos, y que ya tiene, primer líder, a Pavel Wigner, del DSM Firmenich, y allá, como ni solo, el corredor italiano, en el segundo lugar, Leonardo Prieto Jaramillo, este final, de etapa, la primera jornada, de esta vuelta a Burgos, que nos llevará, hasta el día viernes, Leo, bueno, entonces Dani, ahí, nos quedó por ahí, bueno, debe ser que termina la jornada, y él también tiene que ir a, a, a la zona de avituallamiento, ¿no? Como, el corredor de la zona de avituallamiento, sí. No, es que abrió, abrió por otra vía, el nombre nos despista. Pues mire, la, la etapa, con bastante calor, en el recorrido, una jornada, pues que, no se, corrió, con baja velocidad, estuvo muy bueno, el promedio de velocidad, durante todo el recorrido, fue una zona, que la pudimos ver, con las carreteras, angostas, pero que, no fueron ningún, impedimento, para el buen desempeño, de los ciclistas, a lo largo del recorrido, los premios de montaña, el primero, que fue de tercera, que sirvió para seleccionar, y dejar a tres pedalistas, que fueron en punta, uno de segunda categoría, y luego, una travesía larga, por terreno llano, hasta llegar, a ese premio, de tercera, que pensé, que iba a seleccionar un poco, pero no, se mantuvo el lote, muy compacto, muy unido, para llegar incluso, ya, a la parte final, a la definición, me parece que los trenes, en el final, vi que quedó refundido, Caleb Iguan, salió su lanzador, y cuando va a ver, se le habían metido, algunos ciclistas, por, para cortar el tren, y quedó cortado, allí un poco, Caleb Iguan, que le tocó salir, a rebuscar, cómo meterse, ya era muy difícil, y muy bien, por el equipo del DCM, que lo vimos desde el sprint, luchando, para acomodarse, siempre, por ese lado izquierdo, y lo aprovechó, muy bien el pedalista, para dar el golpe de riñón, y en el remate, lograr, la victoria, de etapa, y, y ponerse la camiseta, de líder, de la vuelta a bunda, muy bien, por Pavel, Pinder, que es, el corredor, que hoy, se alzó, con la primera etapa, y que se viste, del color, color lila, color morado, que es, la camiseta, que identifica, como líder, al, que primero va, en la clasificación, general, de esta vuelta a bunda, un checo, es el líder, de la primera, de la vuelta a Burgos, 20-24, ha quedado, en la clasificación, general, individual, con cuatro horas, dos minutos, y 16 segundos, gracias a la bonificación, el segundo lugar, en la general, es para Giacomo Nisodo, el corredor italiano, del Q36-5, a cuatro segundos, tercer lugar, para Iván García Cortina, compañero, en la ciudad, del Sanderquist, Quintana Rojas, en la escuadra, Telefónica Española, Movistar, a seis segundos, el cuarto lugar, es para Eduardo Apini, del Bismarck, a siete segundos, el quinto lugar, para Ventulet, el corredor del Bismarck, a nueve segundos, sexto, Eduard, bueno, aquí tengo un error, me dan en la, en la provisional, dos veces, a Eduardo Apini, me lo entregan, cuarto a siete segundos, y está sacando a, a Oliveira, ahí Boliveira, oye, quería decirle una cosa más, mire, que, que, que bien formaditos, no, el amarillo, el azul y el rojo, pues eso, es que ganamos medalla, Dani, ganamos medalla, bueno, mira, aquí robó la bandera, es que esto, eso fue una orte, y un azulito, macedonio, amarillo, y un rojito, entonces, ya era hora, ya era hora de una celebración, después de lo que ha acontecido, con nuestros deportistas, vamos a esperar la oficialización, mejor, de la gente de la vuelta a Burgos, sobre la clase, bueno, bueno observador, Dani, muy bien, entonces, bueno, hoy tenemos derecho a celebración, no se vayan a ir, al bar, no del fútbol, sino al otro bar, para celebrar la medalla de plata, de nuestro, ángel, Barajas Vivas, la medalla de plata, en la gimnasia artística, hoy voy a esperar que me oficialicen, porque me entregan a Eduardo Afini, a siete segundos, y también a diez segundos, pero, Wigner ganó, un segundo de bonificación, en el sprint, y queda con once segundos de ventaja, con relación, al resto de corredores colombianos, que están participando, en esta vuelta a Burgos, una carrera, que muestra, en el arranque, cuáles son los pedalistas, que ya empiezan, a pensar seriamente, en lo que será una etapa difícil mañana, de seis, con seis premios de montaña, el segundo capítulo, y pensando, en lo que será, la jornada, del día, Mace, señor, pero creo que debe ser los diez segundos, porque es que, Eduardo Afini lo veo que llegó cuarto, cuarto no tuvo bonificación, y ganamos diez segundos de bonificación, ganar de la etapa de Pavel Wigner, entonces, son los diez segundos, de Macedonia, entonces sería esa tal como la muestran, con Pavel Wigner, ¿no fue tercero en el sprint? En ese sprint, habría que revisarlo, porque no, no lo tengo, porque habíamos encontrado, a David Maspool, en el primer lugar, ganando los tres segundos de bonificación, en ese caso, sería la diferencia, esa idea de nueve, pero no lo están dando así, entonces, no fue el tercero, porque, yo realmente no lo vi, me guía por la palabra suya, cuando fue tercero, no, no lo vi, entonces, me guié por lo que se manifestó, pero bueno, la cuestión sería un segundo, porque si fue tercero, entonces, la diferencia sería de nueve, por ahora, entonces, la clasificación que nos están dando, ahí con cuatro, cero, dos, dieciséis, líder Pavel Wigner, Giacomo Nizolo, a cuatro segundos, porque ganó seis, el tercero es para Iván García Cortina, a seis segundos, porque ganó cuatro, luego está Max Paul, a siete segundos, a nueve, Ben Tullet, que entonces sería Ben Tullet, el que, y es del mismo Bisma, fue el que hizo la tercera, fue Ben Tullet, ese sí queda nueve, y Eduardo Afini, queda entonces, a diez segundos, sexto, el séptimo lugar, para ahí, Boliveira, que queda, ahí para abajo, todos estos van a quedar, con una diferencia de diez segundos, lo mismo que ahí, de Schelling, de Marius, Oyshofer, y de Kine, Heyduck, y el resto de Pelotón, ¿no? Mase y Leo. Entonces, el primer lugar, se llama Pavel Wigner, un corredor checo, que ha ganado, la primera etapa, de esta vuelta, a Burgos 2024, que mañana tendrá, un capítulo, interesantísimo, no pudo, Álvaro José, no apareció, en el remate, quedó encerrado, Kale Díguan, pero, este Wigner, no estaba en los planes de nadie, el corredor checo, y al final, sorprendió, allá como ni solo, que sí, estaba dentro de esa posibilidad, de ir a la victoria, de la etapa, pero muy bien, Iván García Cortina, el español, el hombre de la escuadra telefónica española, Movistar, que se metió en el embalaje, y era la carta que tenía el equipo de Nailo, Alexander Quintana Rojas, pero también, diría uno, que no encontró García Cortina, la camiseta, la victoria, y convertirse en el primer líder, tendría que controlar Movistar, y la etapa de mañana, es para saberla correr, por los puertos de montaña, que todos son de tercera categoría, y se debe pensar, es en el trabajo, de la etapa del día miércoles, antes de aprontar la crono, creo que mañana, y el miércoles, se va a definir, sin tener en cuenta mucho, la etapa de 18 kilómetros, 500 metros, contrarreloj individual, que tiene esta vuelta a Burgos 2024, victoria excelente de Wigner, bien ni solo, y esperemos que nosotros, mañana, empecemos también a figurar, en esos puertos de montaña, o llegando muy bien, situados pensando, en la etapa reina, la etapa de Lagunas de Neila, donde ya en 2014, hace 10 años, Nairo ganó la fracción, se convirtió en líder, y ganó, la carrera, por segundo año consecutivo, Hugo Dani, estaba mirando precisamente, que son cuatro premios de montaña, de tercera categoría, uno de segunda, y los primeros tres ejercicios, para la montaña, es prácticamente, desde la partida, a los 12 kilómetros, se va a encontrar, el primero de tercera, luego a los 31, el segundo de tercera, en el minuto, en el kilómetro 51, vamos a encontrar, de segunda, y luego, viene una travesía, para llegar hasta, el kilómetro 111, creo que es, para el puerto, de tercera categoría, luego vendrá el sprint, y un más adelante, vamos a encontrar, en el 137, de tercera categoría, para luego travesía llana, así que mañana también, no hay una exigencia, alta para la montaña, a ver cómo se comporta el lote, habrá manas, escapadas, puede haber, una fuga, pero podríamos de pronto, tener, que habría, llegada, para sprinter, aunque es como, tendidita, hacia arriba, la parte final, pero bueno, nada, imposible para sortear, podríamos tener otra, llegada al sprinter, en la segunda etapa, de esta vuelta a burros, mañana, pareciera ser, una etapa cerrucho, ese sube y baja, porque hay cinco puertos, de montaña, de tercera categoría, uno de segunda, que el final tiende hacia arriba, y cuando Dani, muy bien, acota, que es ese final, tirando hacia arriba, pues podríamos pensar mañana, en un Sergio Andrés, y Guita García, que cuando se trata, de esos remates rápidos, podría ir a buscar la victoria, para el ciclismo colombiano, con el equipo Red Bull, con el equipo Red Bull, me decía Leo, que de todas maneras, hoy, tanto Rodrigo Álvarez, como Diego Sevilla, merecen el premio, de la combatividad, porque fueron protagonistas, de prácticamente, toda la etapa, y como sucede, muchísimas veces, ya llegando, los agarran, y se daña la fiesta, pero si merecen, una mención especial, porque, le dieron protagonismo, y lo intentaron, no lo lograron, pero lo intentaron, Macedonio. Sí, lo intentaron, consiguieron una diferencia, importante, pero antes, de ese último puerto, de montaña, Daniel decidió, el lote, que no se le debía permitir, más ventaja, a los fugitivos, que tenían que ir, a recogerlos, y que el ganador, de etapa, como en efecto, se presentó, estaba dentro, del grupo principal, con un corredor checo, Pavel Wigner, del DSM Firmeniz, que mañana, portará, la camiseta, como líder, de la clasificación, general individual, Diego Pablo Sevilla, el corredor, del Porto y Cometa, compañero, de Jonathan Restrepo Valencia, y de Germán Darío Gómez de Serra, es el líder, de los premios de montaña, en una etapa, que hoy tuvo, tres puertos, en el camino, dos de tercera categoría, uno de segunda, y dos de Diego Pablo Sevilla, alcanzó, el mayor número de puntos, en el camino, en el primer puerto, había ya pasado, en el segundo lugar, ganó el de segunda categoría, triunfó en el de tercera, y suma 20 puntos, en la clasificación general, de los puertos de montaña, Dani. Vea, esta es una carrera, que la hemos visto, es una carrera, que en las primeras etapas, vemos que es por un, un terreno llano, vamos a tener ya, una mayor exigencia, en la etapa, del día miércoles, que vamos a tener con, llegada en montaña, ¿no? Esa es una etapa, que va a seleccionar mucho, la posibilidad, de título, lo mismo, que va a ser, la jornada, contra el de Loc, porque la, la de mañana, puede que, se mantenga líder, o puede haber, cambio de líder, pero va a ser, de mayor exigencia, la etapa, del día miércoles, por, la montaña, vamos a tener, uno de, vamos a tener, dos de tercera categoría, vamos a tener, uno de primera, y vamos a tener, en la llegada, uno de categoría especial, eso va, a marcar, muchísimo, la etapa del miércoles, y, la etapa, de, el día, jueves, bueno, tenemos una etapa, contra el loco, que también será, muy importante, en la, aspiración, a ganar, esa, esa sería la del día jueves, que, la tenemos del ejercicio, a cronómetro, creo que esa va a ser corta, de 18 kilómetros, es muy cortica, y además, es muy llana, no tiene, grandes dificultades, sí, exacto, los tiempos, que puedan marcar allí, los que estén, en, en la posibilidad, de la clasificación, general, y recordemos, y creo que a todos, nos viene a la memoria, que siempre, la, la definición, prácticamente, que de la vuelta a Burgos, se ha hecho, es en la última etapa, ¿no? en la última etapa, por las condiciones, pero aquí me parece, que la etapa, del día miércoles, podría marcar, una gran importancia, y una gran diferencia, porque, la, estaba viendo aquí, la etapa, la llegada a Terriviño, pues va a ser como, quien te cito, de Tiburón, sube y baja, pero, vosotros te hables, la, la etapa reina, es la del día miércoles, ¿no? la etapa reina, la etapa reina, incluso, sin tener en cuenta, la contrarreloj individual, la etapa, del día miércoles, que va camino, de Lagunas de Neila, es que es un puerto, fuera de categoría, allí, ganó Nairo, en el 2014, aseguró, el título, de la carrera, después, en la crono, se defendió, pero, la etapa, del día miércoles, es la que va a decidir, el título, de esa vuelta, para el remate, superando a, ya como ni solo, pero, creo que, la etapa, del día miércoles, es la que va, a definir, buena parte, de la clasificación, general, individual, aunque mañana, con ese final, que no es, puntuable, que no está calificado, como puerto, de tercera, de segunda, o de cuarta categoría, pues, allí, ese final, puede encontrar, también, la posibilidad, de algunos, de los aspirantes, con la bonificación, es que esos 10 segundos, los 6 para el segundo, los 4 para el tercero, cuentan, en una clasificación, general, individual, en una carrera, que es tan corta, apenas 5 días, pero que tiene, sus dificultades, mañana, es una etapa, de esos 6 puertos, que puede romper, la carrera, mañana, no van a llegar, así como llegaron hoy, porque, el primer premio, de montaña, en la etapa inicial, fue en el kilómetro 28, el segundo, en el 45, el tercero, en el kilómetro 150, y era una etapa, realmente, que tuvo mucho, terreno llano, que permitió, mantenerse, a los velocistas, dentro del paquete principal, pero mañana, en ese puerto tercero, que se va a encontrar, en el camino, el de segunda categoría, que está en el kilómetro 50, allí, se puede romper, la carrera, y mañana, tenemos, 161 kilómetros, pero es un continuo, sube y baja, se concluye, un premio de montaña, se desciende, un terreno llano, y luego, nuevamente, hacia arriba, si bien, es cierto, no son puertos, demasiado exigentes, no aparece, todavía, uno de primera categoría, pues sí, se va a encontrar, en el camino, uno de segunda, y son cinco, de tercera categoría, en ese viaje, segundo, de la vuelta a Burgos, Dani. Digamos que cuatro de tercera, y uno de segunda, que incluso le da un poquito, de más de exigencia, pero no, no, no habrá inconveniente, para que lo puedan, sortear, podríamos, de acuerdo a las expectativas, que nos generó la etapa, Macedonio, muchos creíamos, incluso hasta el ingeniero, me escribió, no tiene pierde, Kale Iguan, y Kale Iguan, no apareció, y Kale Iguan, desde hace, algún tiempo, eh, lo hemos puesto favorito, en algunos momentos, y Kale Iguan, no ha respondido, qué para, pasará, porque, no ha sido, un buen año, para Kale Iguan, hoy se tenía, la esperanza, de que hubiera, el ganador de la etapa, y quedó refundido, su lanzador, hubo un momento, en que, miró hacia atrás, a ver si estaba, y Kale Iguan, estaba cortado, distancia, entonces, distancia, bueno, podría escuchar algo, en tono español, en cierto, siento, Mace, es una opinión mía, muy mía, que, ha quedado en deuda, últimamente, no le ha ido bien, no ha sido una buena temporada, para Kale Iguan, creo que, que queda en deuda, el corredor australiano, Mace, no sé qué piensan ustedes, totalmente de acuerdo, ha ganado, hace unos días, una etapa, se reencontró, con la victoria, pero hoy tenía, la posibilidad, no vamos a pensar, que en la etapa, del día miércoles, o la etapa de mañana, tendrá posibilidad, de pronto, en la última jornada, la del cierre, de la vuelta, a Burgos 2024, pero realmente, no hay, esa, ese encuentro, de ver a un Kale Iguan, sensacional, ese pequeñín, que se metía, entre esos gigantes, del remate, y conseguía, victorias, hoy en día, está muy, muy en deuda, después de sumarse, al loto, de ese TNY, y también, lógicamente, lo que ha sido, su llegada, al Yaicuadula, no ha podido, Kale Iguan, con victorias, en esta temporada, 2024, Dani. Sí, sí, queda, queda en deuda, hace algunos días, manifestamos, bueno, Richard Carapaz, está en deuda, porque lo único que había ganado, en el Tour Colombia, pero mire que, sufrió, y hubo una reacción, y ahora, fue una gran figura, en el Tour de Francia, esperemos de que Kale Iguan, pueda volver a, a recomponer, porque sí, desde que llegó al Yaicuadula, no ha podido brillar así, que se considere, hoy, el equipo, del Bisma, se mantuvo ahí, en la lucha, intentaron, pero bueno, tiene sus corredores ahí, como están los corredores colombianos, también en el lote principal, con una diferencia, muy escasa, que es de 10 segundos, frente al líder, un líder que, no sabemos cómo va a responder, ya cuando llegue la etapa, por ejemplo, la del miércoles, mañana puede aguantar, como lo dije anteriormente, pero, el miércoles, es una etapa, donde se van a conocer, los alta potencia, los que pueden ir a buscar, a defender, y yo vi muy bien, en las últimas carreras, he visto bien, a Sergio Higuita, y es un corredor, para tenerlo, muy en cuenta, vamos a ver, cómo está también, la recuperación, de Nairo Quintana, que intentará hacer algo, Nairo Quintana, en la etapa del miércoles, así que, de una vez vamos previniendo, ojo, que el miércoles, podemos tener, una carrera muy animada, por los corredores colombianos, por Sergio Higuita, por Nairo Quintana, no sé, el mismo Santiago Umba, hay que meterlo ahí, que es un corredor, que puede ir, seguramente Álvaro Poch, no podrá estar, pero, porque le estará aportando, a su equipo, esperemos de que, Esteban Chávez, que le gusta, salir y luchar, y que es un guerrero, intentará algo, Esteban Chávez, son corredores, que uno siempre tiene, que tener, que en algún momento, salen a mostrar, igualmente a los ecuatorianos, los dos, el uno, Jefferson Alexander Cepeda, y el otro, Jefferson Albeiro Cepeda, son, corredores, que les gusta la montaña, a ver como, que puede hacer, por allí, un, Germán Darío Gómez, que tiene la posibilidad, de mostrar a su equipo, el Polte y Cometa, no sé si Pácora, pues esté para, para enfrentar, a la montaña, porque van a, van a, a sufrir muchísimos, en ese ascenso, así que, la, la etapa del día miércoles, mañana, pues obviamente, tiene emociones, la, los premios de montaña, que hay en el recorrido, en el sube y baja, pero para seleccionar, la posibilidad de título, esa etapa del miércoles, y perdón, que sea reiterativo, eh, hay que tenerla en cuenta, mañana hay que tener, considerar también, una actuación de, Erick Antonio Facundes, el uruguayo, podría salir a mostrarse, una, una etapa donde, a él le va bien, y es un corredor, que entrena por estas comarcas, y que puede mostrarse, el corredor uruguayo, Macedonio y Leito. Macedonio. Señor. Bueno, pues, estamos en sala de prensa, obviamente, con el análisis, de la primera etapa, de la vuelta a Burgos, y lo que se viene, en las cuatro restantes, sobre todo, la de mañana, pero, esta, esta, esta sala de prensa, eh, va a las seis de la tarde, el día de hoy, en, en repetición, entonces, también, si ustedes tienen noticias, de, hoy, por supuesto, del ciclismo, de otros, temas, podemos citarlas, yo quiero citar una, gracias, una, una luctuosa, el empresario, Misael Córdoba, Macedonio, me imagino, muy conocido por ti, empresario, sobre todo, aquí en Bogotá, y Dani, muy destacado, nos dejó, nos abandonó, se adelantó, como dice Macedonio, en el camino, y falleció, en la madrugada, en la clínica Reina Sofía, la clínica de, de Colchanitas, él era, famoso, por su restaurante, como el Gran Casino, el Estadero, y Punto Norte, y apoyó mucho el ciclismo, apoyó mucho el ciclismo, descansa en paz, y que pesar, que se nos vaya gente, que apoya el deporte, Daniel y Macedonio. Se nos adelantó, en el camino, de la vida, Isabel Córdoba, el gran hombre, del Gran Casino, el Estadero, ahí en el barrio, Santa Isabel, en la capital colombiana, el que creó, Triatlón Deportes, el almacén, en la calle 127, muy cerca de un centro, en la capital colombiana, pues lógicamente, para su familia, para Manuel, para Jorge, para toda la familia Córdoba, nuestra sentida voz de condolencia, tuvimos la feliz fortuna, de conocerlos, de compartir con ellos, en muchas reuniones, allí, en el Gran Casino, el Estadero, incluso, en la celebración, de la victoria, del título, del criterio, Lopiné, de Martín Alonso Ramírez Ramírez, en el año 84, la celebración, el grupo de prensa, llegamos allí, a la calle 127, en ese tercer piso, de la sede, de Triatlón Deportes, compartimos, con ellos, en su restaurante, y realmente, pues, Misael, fue, un gran hombre, de empresa, un gran seguidor, del ciclismo, un gran empresario, una gran persona, y un mejor amigo, así es de que, en la tumba, de Misael, paz, en su, camino al cielo, a sus hermanos, a sus hijos, a sus sobrinos, a toda la familia, del Gran Casino, el Estadero, y de Triatlón Deportes, nuestra sentida, voz de condolencia, y son las noticias, que uno nunca, quiere recibir, ni presentar, Dani. Sí, lamentablemente, cuando, se va un hombre, bueno, un hombre que ha dejado huella, un hombre que, que no solamente, se preocupó por él mismo, sino que, se preocupó por los demás, por poner, un, un granito de arena, es decir, una filosofía, que tienen algunos, desde que, hay que dejar al mundo, con algo, mejor de lo que lo encontramos, hacer, un aporte, y él sí que lo hizo, entonces, qué bueno sacar, ese momentico, para, para poder honrar, su presencia, en este mundo, su partida al cielo, y que, haya paz, en su tumba, y que haya, paz también, en el corazón, de la familia, que pierden, a un gran hombre, a un gran señor, así que, nos, nos solidarizamos, con ello, y ya que estamos, en sala de prensa, este programa, se, se, se va a emitir, para toda nuestra audiencia, a las seis de la tarde, que la vamos a tener, en repetición, pues, hay, hay otra carrera, que se está, corriendo a esta hora, que es el Arctic Race, de Noruega, donde hay un colombiano, por allí está Peña, están, ya prácticamente, que en la, última parte de la carrera, se ha pasado el premio de montaña, de tercera, y ahora van a llegar al sprint, y luego, una etapa muy similar, a la, a la que se ha corrido, hoy en Burgos, y no dejar pasar de lado, para, lo que pasó también, con el ciclismo olímpico, ayer, tuvo la definición, del ciclismo, femenino, también, en los olímpicos, donde una, norteamericana, tomó la decisión, de partir, y allí, Mariana de Vos, y luego de Kupeki, se miraron, va usted, voy yo, y le pasó, le pasó algo similar, a lo que, sucedió, el día sábado, donde Renko de Benepul, mostró su gran capacidad, y es doble campeón olímpico, hay que destacarlo, eso también, ya que no, bueno, usted hicieron, una sala de prensa, el día sábado, yo pues estaba ausente, pero, quiero unirme, en esa felicitación, para Renko de Benepul, que hay que considerarlo, entre los ciclistas, buenos ciclistas grandes, a nivel internacional, lo logró, ayer, por el tricin, o, incluso, y no celebraba, estaba como en show, hasta, unos minutos después, ya como que reaccionó, tomó la bandera, de los Estados Unidos, la abrazó, y celebró, y, y le ganó, a, mire a quién, a María de Bosque, es una corredora, de una enorme capacidad, de Países Bajos, la neerlandesa, que llegó a 58 segundos, que la diferencia fue grande, y Lot Kopecki, que llegó, pues llegó con ella, también con ella, llegó Blanca Vars, pero, fue un momento, en que toma la decisión, de irse, y se fue, y se miraron las otras, quién va, va usted o va yo, no, es que si yo la llevo, me voy, entonces la llevo a ustedes, y le dieron largas y después cuando hubo la reacción incluso de Mariana Boz ya no les alcanzó y se hizo con la medalla olímpica la medalla para los Estados Unidos y allí hubo representación de Colombia con Paulita Patiño que terminó el puesto 50 con una diferencia de 7 minutos y 53 segundos, una digna representación del ciclismo femenino de Colombia con Paula Patiño quería referirme también a esto, mi querido Macedonio y Leito Prieto eso cuando se quedan mirando en el camino cuando vienen los ataques ahí pierden porque no hay la decisión de ir por esa corredora o ese corredor porque aconteció sábado y domingo sábado cuando Renko de Nespul atacó se quedaron mirando unos y saben la capacidad y condición que tiene el corredor belga que a medida que avanzaban los kilómetros fue aumentando su nivel de velocidad y se fue en solitario y consiguió una hazaña que en ningún momento de la historia de los olímpicos después del año 96 que empezaron a llegar los corredores de la categoría élite o profesionales a los Juegos Olímpicos en una misma temporada un corredor no ganaba la contrarreloj individual y la prueba de gran fondo en carretera y en esa ocasión lo hizo Renko de Nespul y el único que había estado ahí cerca fue Jan Ulrich ganando la medalla de oro y plata pero ya lo que hizo Renko de Nespul es sinceramente para destacar por la forma como atacó como trabajó los demás se durmieron la culpa no la tuvo Renko se quedó el lote mirando quien perseguía, quien iba por allí y cuando Matthew Van der Poel quiso ir por Renko de Nespul el que apareció fue Buzz Van der Poel y a qué salió Buzz Van der Poel al lado de Matthew Van der Poel a impedir que siguiera trabajando en la persecución de su compatriota porque Buzz Van der Poel sabía que la posibilidad de Saba con Renko de Nespul ya marchando en solitario y de a poco aumentando su ventaja con relación a sus persecutores y ayer se quedó Marían Bos Lolo Pequi mirando a la corredora norteamericana no, pues sigue tú no, hazlo tú no, mejor no y cuando se dieron cuenta ya la norteamericana que se demoró la norteamericana que se demoró en celebrar porque ella pasó la meta y como que no entendía lo que significaba el que ya había ganado la medalla de oro y se demoró en iniciar la celebración se demoró en encontrar la bandera de los Estados Unidos para celebrar y llegaba Marían Bos en el segundo lugar el tercer lugar para Lolo Lopequi y la corredora de Bélgica a 58 segundos pero realmente se durmieron rivales y no estamos menospreciando porque mucha gente va a decir Dani que nosotros estamos menospreciando la victoria de Renko Benepul o de Polner norteamericana no, estamos diciendo que sus rivales cometieron un error porque cuando uno marcha dentro de un grupo y tiene como objetivo ir a pelear la medalla de oro en una prueba tan importante como es la de los Juegos Olímpicos pues tiene que perseguir uno tiene que vaciar el tanque así llegue entre comillas muerto ciclísticamente hablando pero resulta que se durmieron y se encontraron a Renko y a Polner fue celebrando ya la victoria así es de que hasta tuvo tiempo Renko y Benepul de lógicamente le veíamos la intranquilidad porque como el pinganillo no se utilizó en la prueba porque fue determinación de la Unión Ciclista Internacional y eso sería también importante encontrarlo en algunas etapas claves esas que tienen montaña de un giro de Italia de una vuelta a España o de un tour de Francia que les suspendan durante unos días la utilización del pinganillo porque si la no utilización del pinganillo lleva a los corredores solamente a encontrar en el camino la aparición de la chismosa lo que llamamos nosotros en Colombia la chismosa que es el que va en la moto su compañero que es del colegio de jueces y cronometristas con una tabla y señalando la diferencia que se tiene pero con el pinganillo se ganan muchas cosas y en oportunidades tampoco se encuentra la felicidad completa del ciclismo los ataques el vaya usted se fue fulanito de tal tiene tanta ventaja no el pinganillo ha entorpecido un poquito la emoción del ciclismo pero si sería bueno que lo que se hizo en la prueba de ruta olímpica sábado y domingo sábado para varones domingo para las damas se implementara en las carreras por etapas a ver qué emociones vamos encontrando en el camino si realmente los corredores llegan y esperan las instrucciones de su técnico o bajan al coche y le preguntan y como no se tiene pinganillo entonces cuando bajan al coche se pueden presentar ataques y cuando lleguen nuevamente al grupo se va a encontrar de que X, Y o Z corredor partieron en fuga sería bueno eliminar el pinganillo así sea en las etapas que uno considera o que se califican como claves para Tour de Francia Giro de Italia y Vuelta a España a ver qué se encuentra en el camino Dani bueno lo que es en las citas olímpicas se sabe que no no llevan las ayudas mecánicas y la ayuda tecnológica y es lo que se pudo ver volviendo al tema del análisis de la carrera cuando yo veo que sale Matthew Van Der Poel y se va con Wood Van Aert y se acabó los vuelven a ver en la meta ahí va la medalla de oro y la medalla de bronce y favorito Matthew Van Der Poel no sé qué pasó ahí en el trabajo combinado de ellos y les llegaron y la salida de Renko de Van Der Poel que no se puso a ver quién me ayuda o quién le da no, él salía y pues salió, arrancó y comenzó a recoger a recoger a recoger y no no se puso a que quién me ayuda a que quién le da no y si quiere ganar hay que darle con todo y vaya con lo que la energía que tenga del alcance puede que sí puede que no y fue lo que hizo y al final en ese repechito que le sirvió para atacar y igualmente no hubo como quién quién va a perseguir o salir a cerrar sino dale tú no, mejor tú después de usted y y le dio tiempo hasta para pincharse se pinchó y el hombre bueno, no se enteró cuánta diferencia tenía como un minuto le cambiaron la rueda y vengan es que fue una victoria maravillosa y digna de felicitar y que no lo quería dejar pasar porque yo pues no podía estar en ese momento en el programa estaba en otro evento pero pero sí uno sabe que esto le encanta a uno y toca por los laditos o colocar ahí el celular con sin volumen pero para ir viendo la carrera hay que engudearlo sí, sí en un congreso donde estaba pero fue algo novedoso maravilloso lo que pudimos ver y una felicitación para Renko venía a ser tercero en el Tour de Francia y ahora doble medallista olímpico como lo acaba de decir Mace eso es es el primero que logra esa hazaña histórico sí, histórico bueno, tengo una noticia Macedonio con tu venia Lenny Martínez el pedalista francés es nuevo compañero de Santiago y Trago Sánchez en el Bahrein Victorius me parece que es un refuerzo importante para este equipo Macedonio es un corredor del que se esperan grandes cosas es un corredor de descendencia española ya ha mostrado su capacidad es un muchacho joven lógicamente allí llega al Bahrein Victorius para convertirse en un hombre importante cuando se tenga que trabajar en etapas de montaña y además no solamente le sirve llegar como gregario sino también con esa misión de ir creciendo ciclísticamente hablando creo que Lenny Martínez es de los corredores que mejor condición ha mostrado en los últimos tiempos por parte del ciclismo francés no estamos diciendo que con Lenny Martínez estén pensando los franceses en que van a conseguir el título del Tour de Francia porque está por ahora como campeones más recientes la del Fogacar Jonas Vinguegar Fogacar en tres oportunidades Vinguegar en dos un Renko Benepul que este año fue tercero y que lógicamente van a seguir apareciendo otros corredores creciendo ciclísticamente hablando para ir a pelear el título de la carrera más importante del mundo lo más importante es que para Santiago Huitrago Sánchez que se confirma como el hombre más importante del Valen Victorius en esta temporada pues llega un corredor pensando en lo que va a ser el trabajo del 2025 porque el décimo lugar de Santiago Huitrago Sánchez en el Tour de Francia es una demostración de que con Santiago se puede pelear el podio de las tres grandes pero lógicamente se necesita unos compañeros que en momentos claves de las etapas estén presentes allí para que presten ese trabajo que se ha visto por parte del Bismarck y Ceball por la gente de los Emiratos Árabes Unidos por la misma gente del Red Bull Borahal Gloje que en ocasiones pues se ha tratado de colocar al frente manejar un grupo y controlar el ritmo de carrera o intentar la posibilidad de que uno de sus integrantes lance un ataque en búsqueda de una victoria pero ese trabajo que se ha visto de los equipos mencionados anteriormente en las carreras últimas e incluso en algunos momentos que se ve la gente del INEO Grenadiel pues uno quisiera sí encontrar mayor número de corredores del Valen Victorius para que trabajen y colaboren en ese objetivo que se tiene con Santiago Bultrago Sánchez que es que siga creciendo ciclísticamente Santiago es un corredor que tiene apenas 25 años nosotros nos acostumbramos a que la madurez llegaba para los corredores colombianos sobre los 28 años y siempre hemos mencionado el ejemplo de Miguel Indurain Larraia que su primer Tour de Francia fue cuando tenía 28 años de edad así de que esperemos que Lenny Martínez el corredor francés sea una pieza fundamental en el engranaje del Valen Victorius pensando en la temporada próxima Daniel y Leo yo digo una cosa llegará de Gregario seguramente para algunas carreras sí pero Lenny Martínez seguramente en algunas carreras lo podrán colocar como como capitán porque es un corredor de grandes esquilates la esperanza la esperanza francesa en alguna etapa algunas carreras por decir algo como esto como vuelta a Burgos que llega a correr tendrá la posibilidad de ir a a comandar es un ciclista muy joven de una enorme capacidad y tiene buenas condiciones usted manifestaba en el ascenso se defiende bien ahí es que trabajarlo es que estos ciclistas cuando son así jóvenes son como diamantes que hay que irlos puliendo y es una labor y algo que le tienen que hacer los entrenadores los técnicos pero bueno se está moviendo el mercado se está moviendo yo tengo también por ahí unas noticias dale dale leito porque se está moviendo el mercado de ciclistas y algo es el mes de movimientos ciclísticos correcto es el mes de los vientos y de los movimientos los vientos los movimientos como ahora tenemos que ir a elevar cometas pero no no aquí periodísticamente no vaya a salir a elevar cometas entonces sigue leíto con las noticias que nos tienen pero es que en el periodismo Dani y Leo hay algunos que tratan de elevar unas cometas de cemento miren el experimentado ciclista luxemburgués Pop Jungles de 31 años llega al Ineos Granadier y el es bueno y el ciclista Nonegasco Víctor Langellotti de 29 años procedente del Red Bull Bora Hans Grove también es nuevo refuerzo del del Ineos Granadier él ha ganado etapas en el Tour en el Giro es un pedalista que ha tenido buenos triunfos para el Emirato los Árabes Unidos llega Floriane Barmerch que es un pedalista de Bélgica de 25 años está actualmente en el Loto Disney y se convierte en el segundo refuerzo del Emirato Árabes Unidos recordemos que la semana pasada habían confirmado a Jonathan Narváez el ecuatoriano espero que en el Ecuador no le vayan a dar con todo porque no haya ganado la medalla de oro este es un grandísimo ciclismo ciclista lo que pasa es que hubo esa coyuntura ahí pero no hay que atacarlo por eso esa medalla y seguro y seguro que va Richard y tampoco lo hubiera ganado es que venía muy cansado y le ha tocado muy duro es lo más probable bueno entonces Jonathan Narváez también estará en el equipo de Tadek Pogakar tenemos también para el Bora Hansgrove uno de los talentos jóvenes del pelotón internacional es un escalador Giulio Pellizzari este escalador ha llegado al Red Bull ¿qué edad tiene Pellizzari? ¿no dice la edad? no me conchazo dice que un talento joven entonces supongo que debe ser por ahí de 20 es que es decir Pellizzari como el mismo también Lari Martínez son corredores muy jóvenes que hay que trabajarlos pero son corredores que seguramente van a a dar no sé yo pensé que de pronto Ineos iba a procurar la contratación de una gran figura pero no y no sé ese rumorcito más un rumorcito bueno no va a ir a la vuelta a España Egan Bernal y y un rumorcito por ahí no sé si se dijo como carencioso de que pueda salir el colombiano pero antes seguimos después de las noticias que está entregando la hipotera si muy bien este corredor Pellizzari tiene 20 años exactamente cumple 21 en noviembre él va pues al Red Bull ¿no? con Daniel Felipe Martínez es un pedalista muy destacado con Primo de Radlich exactamente el Cofidis tiene contrató al pedalista de Bélgica Dylan Tenus de 32 años que llega procedente del Israel Premier tiene 14 victorias en su palmarés y ya había anunciado este equipo el Cofidis al francés Valentín Ferron de 26 años que actualmente milita en el Total Energies y al belga es Sylvain Moniquet de 26 años que procede del Loto Disney ambos ya firmaron con el Cofidis por dos temporadas otro otra contratación confirmada es Ben O'Connor que liderará al Jaico Alula en las las próximas dos temporadas ¿sí señores? sale el AG2R correcto así es ya firmó él es australiano tiene 28 años y sí efectivamente tiene un palmarés muy grande y hay otro que le tiene un remoquete que es el filósofo del pelotón el ciclista y ya Marta correcto abandona las filas del Cofidis y ahora estará en el grupama PDJ ¿sí? después de nueve años en el pelotón profesional él tiene 31 años y está listo para comenzar un nuevo capítulo en su carrera deportiva el Bisma le dice a Bike suma dos refuerzos ya había hecho oficial yo creo que ustedes se acordarán la semana pasada a Simon Yates ¿no? ya lo habían anunciado ahora se suma Axel single de 25 años que firmó por tres temporadas hasta el 2027 es francés y militaba en el o milita todavía en el Cofidis es un clasicómano y se ha venido destacando muchísimo por ahora son las noticias de de fichajes que se va a seguir moviendo toda la semana y mañana ¿sabes que me quedé viendo Aléito? Sí Dani me quedé viendo El Santo de Burgos El Santo de Burgos San Burgos No, no es San Lesmes San Lesmes es el el patrono de Burgos para decirlo mejor San Lesmes el patrono de Burgos Mañana en esta misma sección que se repetirá a las 6 de la tarde les estaremos actualizando transacciones que se confirmen hoy Daniel y Macedonio Qué bien qué bien es muy importante que tenemos eso que está haciendo Aléito me parece fenomenal porque ese mercado de ciclistas se va a mover muchísimo y qué bueno poder tener a nuestra audiencia actualizada entregándole la información del mercado de fichajes del ciclismo porque se van armando ya las próximas para los ciclistas para la próxima temporada más se van presentando movimientos y se seguirán conociendo noticias en torno a corredores que salen otros que llegan a las diferentes escuadras y a propósito noticias pues hay que confirmar que Bud Van Aert el tercero de la prueba contra reloj individual el corredor del Bisma dice va y compañero Jonas Vingegaard ha oficializado su presencia a partir del día 17 en la vuelta a España va el corredor belga Bud Van Aert el que impidió en la prueba del sábado olímpica que Matthew Van Der Poel se fuera llegó empezaron a charlar los dos ahí no se pusieron de acuerdo y Renko Van Der Poel alando asumiendo la responsabilidad en esa fuga él no permitió que le hicieran relevos a Renko Van Der Poel y Bud Van Aert al colocarse al lado de Matthew Van Der Poel le impidió al corredor del alpecín de Queenin al campeón del mundo que fuera en búsqueda de la posibilidad de ir por la medalla de oro en la ruta olímpica así es de que tendremos a Bud Van Aert en la vuelta a España lógicamente que tendremos en directo y sin barrera pasión ciclismo amor infinito por el ciclismo lógicamente la sala de prensa una vez concluya las etapas ya tenemos nuestra avanzada en territorio español está el comandante Alfredo Castro allí observando lo que es el desarrollo de la vuelta a Burgos y ya estará desde la ronda ibérica acompañándonos en ese servicio informativo con la producción desde Buenos Aires Argentina de Andrés Anil Montoya así de que se nos acerca la vuelta a España mi estimado Dani y señor estaba viendo aquí mi querido Marcelo voy a ver si la puedo tener en la imagen porque está para concluir la carrera que le manifestaba la carrera de la carrera que le manifestaba de la Arctic Race de Noruega es 2 Pro están en los últimos 2 kilómetros voy a ver voy a ver si la pudiéramos tener aquí podemos tener en el arribo porque allí hay un colombiano no nos dicen nada Dani creo que no nos molestan por pasarla no si claro pero podemos mirar que están ya ya te he entendido observarla y narrarla si señor estamos ya en los últimos 2 kilómetros se están armando los trenes ahora 1.900 metros a ver cómo termina él tiene el ganador de la etapa y a ver cómo llega Jesús Peña usted lo conoce más porque usted incluso lo ha entrevistado a Jesús David Peña es nuestro Jesús David Peña Jiménez campeón de vuelta de la juventud el nacido en Cogua aquí muy cerca de la Tabana Centro del departamento Corazón de Colombia la municipalidad del departamento que vivió en la acera Jesús David Peña Jiménez y que está participando allí en esta importante carrera que de a poco llega a su final Dani si señor entramos al último kilómetro y se van armando los trenes del 1X que van tomando la delantera y con eso podríamos prácticamente se imagina a 84 kilómetros está marcando una exageración pero es lo que me están colocando aquí 84 kilómetros 800 metros para el sitio de arriba dos ciclistas del 1X que están para definir siguen marchando al frente cuando quedan apenas 400 metros se va a venir la definición de la etapa y voy a ver si podemos tener ahí porque allí hay ciclistas colombianos ya toman la rotonda van a tomar ya la recta y se mantienen y están sacando una lucecita y los dos del 1X giro ahora a la izquierda para tomar ya son 4 horas 5 minutos 15 segundos de carrera se va a venir la definición viene de atrás el corredor del Bisma pero se mantiene todavía al frente del 1X se viene sobre la parte final a ver va a pasar al frente puede ser que se lo ganó el del Bisma si señor sobre la meta lo sobrepasaron y lo van a dejar por lo menos en un quinto lugar vamos a ver como es el ganador de la etapa el corredor del Bisma vamos a identificarlo lideraron el 1X desde los últimos dos kilómetros sacaron una luz de ventaja y sobre el final se vino el remate de etapa y lo ha ganado corredor del equipo del Bisma a ver el ganador fue Alexander del 1X el que estuvo hablando a ver si le dan porque es Alexander Kristoff el que estaba saliendo y estaba llegando por allí también lo iba acompañando Tung Van Exenbrook y Magnus Kord hacia la tercera voy a confirmar a Kristoff que tenía la camiseta amarilla el ganador el corredor Alexander Kristoff del 1X Mobility el pedalista que ha ganado la etapa con 4-0-5-38 la etapa del día de hoy donde en esta carrera está un colombiano Jesús David Peña Jiménez así es de que Alexander Kristoff el hombre del 1X Mobility el equipo que normalmente viviste con la casaca roja pero que la de líder allí en esta prueba es color amarillo para Alexander Kristoff una victoria más para ese corredor de nacionalidad rusa y buen trabajo de su compañero del equipo que aló aló lo fue llevando y entonces el líder se consolida y se gana la etapa y usted lo ha dicho ya entonces Alexander Kristoff de Tung Van Exenbrook que hace el segundo lugar y Magnus Kord que hace el tercer lugar para entregar esta noticia también esta prueba se disputa en territorio de Noruega ¿no? Sí señor Bueno compañeros Dani Sí señor con eso pues Kristoff Kristoff había ganado ayer repite victoria ayer había ganado con 3.43.32 hoy nuevamente confirma su potencia su condición para el remate y gana la segunda etapa en serie y se afianza como líder de la Arctic Race en Noruega Un lindo país ahí tengo un amigo que me dijo que le gustaban mucho las noruegas que le gustaban las holandesas y que también le gustan las belgas Me imagino Pues es polipacético no quiere dejar nada Señores felicitaciones de verdad que ha sido una muy buena transmisión un muy buen trabajo ya justábamos cuatro horas maravillosas al lado de la gente creo que hemos cumplido el objetivo de informar de estar ahí al pie de los pedalistas y así mismo ahora en sala de prensa de dar una información verídica sobre lo que está pasando en el ciclismo Dani Macedonio Pues de mi parte muchísimas gracias estamos Macedonio con el cierre muchísimas gracias mañana nos encontramos tenemos una cita no olviden siete de la mañana nos vamos a encontrar aquí en directo y sin barrera en palco deportivo en Espor Noticias lo vamos a encontrar para la segunda etapa de la vuelta a Burgos estaremos aquí entregándoles la información y la noticia así que tranquilos que les vamos a brindar la mejor información de lo que va aconteciendo en cada kilómetro de la vuelta a Burgos usted en el cierre don Macedonio Valbuena el agradecimiento el agradecimiento para Daniel Arturo Quevedo Quevedo su palco deportivo a Espor Noticias Cúcuta Carritos Arturo Salazar en territorio norte santandereano hoy con la felicidad enorme de la medalla de plata en Juegos Olímpicos la gimnasia artística tu mundo estéreo nuestras diferentes plataformas lógicamente para nuestro gerente Leonardo Prieto Jaramillo en la capital colombiana la excelente producción desde Buenos Aires Argentina de Andrés Anil Montoya la presencia del comandante de los narradores y comentaristas de América Alfredo Castro del territorio español a nuestros internautas el agradecimiento porque nos siguen acompañando no se olviden de dar el like el me gusta el que se sigan suscribiendo al canal de Directos en Barrera al de Palco Deportivo a Espor Noticias Cúcuta que eso nos hace seguir trabajando a nosotros madrugar no es ningún problema mañana la invitación es a las 7 para que estemos en la previa del segundo capítulo de la vuelta a Burgos en territorio español que largará en Pillazana de Mena y terminará en Ojo Guareña 161 kilómetros con la disputa de 6 premios de montaña 5 de tercera categoría 1 de segunda 1 sprint en el camino y lógicamente esperando que en esa tachuela que hay en Ojo Guareña en el final de etapa aparezca uno de los nuestros Sergio Andrés Higuita García que es muy inteligente para esa clase de remates y que ojalá mañana llegue victoria para el ciclismo colombiano un abrazo a todos un feliz descanso y nos encontramos mañana muy temprano Macedonio solamente déjame hacer unas invitaciones el clan deportivo dentro de una hora exactamente estaremos aquí con el Tato Sanín y con todo el equipo analizando lo que se viene para el Deportivo Pereira y todo lo que pasó en el fútbol colombiano e internacional luego del clan deportivo estaremos en así van los olímpicos porque tenemos que hablar mucho de esta medalla maravillosa y en general de todo la programación que se ha tenido el día de hoy a las 6 de la tarde tendremos sala de prensa capítulo número 9 con lo que hemos hablado el día de hoy y mañana muy a las 7 de la mañana segunda etapa de la vuelta a Burgos Andrés Sanín Montoya felicitaciones como siempre por su gran trabajo a todos mis compañeros de igual manera y nos vemos más tarde gracias y ahora sala de prensa los especialistas del ciclismo con todos sus comentarios sala de prensa por su canal virtual directo y sin barrera sala de prensa amor infinito por el ciclismo señores ustedes tienen la palabra la palabra la palabra la palabra la palabra Gracias por ver el video.